¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a un video más. En el día de hoy vamos a decorar la cocina para San Valentín. Está súper oscuro, así llevamos ya más de una semana, así que dije, no importa, vamos a grabar, vamos a entretenerlas, a darles ideas bonitas para poner nuestro hogar precioso. Si no me conoces, mi nombre es Jasmine Meléndez y me siento muy feliz de que estés aquí y muy bendecida, espero tú también. Miren todas las cositas que vamos a estar utilizando en esta cocina. Yo les dije que este año no voy a estar así comprando a lo loco y no sé qué, porque en realidad ya no tengo casi espacio para acumular, así que no compré casi nada. Ustedes vieron el video de compra, que fueron en realidad como dos o tres cositas, así que estoy reusando casi todo y de eso trata de poder reusar lo que tenemos y hacer que nuestra casa sienta el sentimiento de San Valentín muy bonito con lo que ya tenemos. Quiero comenzar en esta esquinita de la cocina. Ustedes saben que yo rento aquí en una comunidad dentro de la base del Navy y no puedo hacer nuevas alteraciones en esta casa, así que estas son mis esquinitas y si tú tienes una casa sencilla y simple, siento que esto va a ser perfecto para ti, para que veas que siempre podemos hacer que los espacios se vean muy bonitos. Voy a comenzar colocando este cuadrito que ya lleva un tiempito conmigo, este es Hobby Lobby. Lo compré en liquidación, dice Love, y la combinación de madera y colores me gusta muchísimo. Voy a colocar esta bandejita de mármol, que en realidad es una bandejita que tiene una pieza arriba, pero ya se la quité, que es otra idea también que le quiero dar a ustedes, que pueden reusar las bandejas que tienen. Y estaré utilizando este envase que es de Target, lo tengo hace ya tiempito, como un año, y estas florecitas para darle un toque bien bonito. Tengo de estos muchos, muchos ramilletes de esta florcita, y como es así en San Valentín, quería ponérselo así como rosadito. Y este tiene como hielito, ese me gusta mucho. Y adicional, aquí todavía estamos en invierno, y hace un frío atroz, y mañana esperamos nevada, así que... También quiero colocar estas donitas tan chulas, tan bonitas que conseguí este año. Las voy a colocar por acá, así. En el video de compra se las mostré, y eran un set como tengo, creo que fueron seis. Y miren qué ricas se ven. Ahora en la otra esquina quiero colocar esta maderita, y voy a colocar la sal y el pepper acá. Y quiero colocar este corazoncito que tiene muchísimo tiempo conmigo, y ponerlo por acá, algo así. Chulito, ¿verdad? Y así simple, bonito, con tonalidades bien románticas. Ahora vamos para esta esquinita. Quiero colocar esta maderita, que está desde el área de doblar y eso, y uno siempre encuentra bellezas ahí. Voy a colocar esta tabla de cortar. Yo la utilizo muchísimo para hacer las bandejas de queso y todo eso. Las que me ven en Instagram lo saben, que siempre ando intentando con las bandejitas de queso, me fascina. Y voy a colocar este jarrón que... Me lo encontré en el área de liquidación, y me lo encuentro tan hermoso. Y estaba creo que en 30 dólares, y estaba en liquidación en 9. Así que yo dije, no, te vienes conmigo. Lo quería blanco, pero dije, ¿sabes qué? Tengo mucho jarrón blanco, sé que el blanco lo puedo seguir utilizando y no sé qué, pero este grisecito me gustó. Siento que si en algún momento, pues quiero que esté blanco, lo pintamos, ¿verdad? Pero mientras tanto, esta pieza tan chula, que la he visto en muchísimas decoraciones de Instagram, en revistas y todo eso de decoración, pero más grande, en blanco. Esta chulería la quiero colocar con flores, y del video anterior les enseñé cómo yo guardo todas mis flores. Estas flores tan chulas, tan bonitas, tienen muchísimo tiempo conmigo. Son de Marchard, tienen muchísimo tiempo conmigo. Son como dos paquetitos que tengo aquí. Estas son las que voy a poner acá. Estas son las que voy a poner acá. Ahora a esta pieza solamente le voy a colocar esto aquí, para que no se vea tan cargado, porque todavía le voy a poner más cositas a esta esquina. Ok, tengo estos libros que son de organizar la cocina, espacios y todo eso, y este que es como así de florecitas y bla, bla, entonces queda bien bonito así como de ladito, y es lo que quiero colocar acá. Voy a colocar esta lamparita que el año pasado la compré súper, súper económica en Walmart, creo que fueron como 10 dólares o algo así. Y miren qué chulo, a mí me gusta esconder el cablecito. Qué romántica se ve esa esquina, y eso es lo bonito como de las lucecitas cuando uno las añade, y entonces esta esquinita se va a convertir en una de mis favoritas en esta cocina. Ahora que tal si nos vamos a esta otra esquinita, que es el lado contrario del fregadero, y voy a colocar esta bandeja, pesa muchísimo, es de mármol, tiene añísimos conmigo, y en Navidad la utilizamos así, y que lo dorado fue como sus patitas, pero esta vez la vamos a utilizar como va. Y voy a venir con este envase, hace muchísimos años que no lo he utilizado, pero muchísimo, estaba usando más como el dorado, pero es precioso, creo que este año lo voy a utilizar todo el año. Vamos a abrirlo para ponerle adentro. Vamos a ponerle más de estas donitas tan bonitas que adquirimos este año, esto está divino, súper romántico, y lo voy a colocar por acá, la voy a acercar para que lo vean porque está divino. Ahora voy a utilizar esta jarronera, que es en realidad un medidor, que lo encontré en otoño el año pasado, pero me encanta. Algún día lo utilizaré para lo que es, para echar o medir, pero mientras tanto, lo quiero utilizar para colocar flores, y las flores que he estado utilizando, esta temporada de San Valentín, son las rosadas, y eso es lo que estaré haciendo por acá. Ahí están, miren qué chulas y qué románticas se ven. Vamos a ponerlas por acá. Y por último a esa parte, porque todavía nos falta, quiero colocar esta velita. Estaba pensando poner aquí un calentador de S&P, porque a mí me encanta que la cocina huela rico, y la lucecita de lo de S&P también una chulería, pero como ya tengo aquella lamparita, sé que sí puedo ponerle a este lado como que otra lamparita, pero lo pensaré. Y si no, no importa. Yo sigo casi siempre decorando, cambiando, y pues si se me antoja poner un de estos de S&P, pues lo coloco más adelante. Este lleva tiempo conmigo, es de Target, y esta es la que pondré por acá, la dejaré abierta para que ya el olor comience a salir, y ya mismo la encendemos, y le damos ese toque rico a la cocina, pero vámonos para el café. Bueno, yo tengo en esta casa el privilegio de tener toda una esquinita que se la dedico al café, que acá tengo las tacitas y todo eso, y pues esa parte solo para el café, y la parte de abajo hasta pongo las bandejitas y las cositas de decorar bien chulo. Así que ya yo me estaba preparando mi café, que está riquísimo. Divino. Esta tacita es una belleza, la tengo hace muchísimo tiempo. Miren qué linda está, y miren las cucharitas que les enseñé en el video de compra, qué linda es esta. Podemos comenzar demostrándoles que acá tenemos una lamparita, está chulísima, es de estas lamparitas que la puedes cargar. Entonces quiero comenzar con estos coques, estás loca de poner esto. Este quiero que sea el protagonista y que quede bien bonito. Así que lo voy a colocar por acá. Esto se los mostré en el video de compra, una chulería, pero esto funciona para todas partes, esto funciona para poner el café, el azúcar, dulce en el baño, algodones, cotonetes, todo lo que tú quieras, porque también tienen la bandita aquí, como para que no se dañen las cosas que pongas. Pero, yo fui a Target, y tú sabes que a los nenes, yo les pongo en las temporadas de Easter, y cuando sea, le lleno la casa de dulcecitos. Cada vez que hay una excusa, le lleno la casa de dulcecitos. Les tengo estos quiscas que nos gustan un montón, y nos gustan también los gomis. Me gusta que vengan así en bolsitas, porque, mira, la luz se apaga sola. Eso está buenísimo para no gastar la batería. Ay, lo huele tan rico. Y lo voy a colocar por acá. Mira qué chulo. Lo voy a colocar acá. La cámara tiene inteligencia, si quieres seguir enfocándome a mí, pero espero que esté enfocando acá. Adicional, tengo este jarrancito tan lindo, no es nuevo, también tengo mucho tiempo. Es de Hungood, y tengo estas florecitas, las doble acá. Tiene muchísimo tiempo conmigo también. Son de Marshall o TJ Maxx. Las voy a colocar acá, porque ya las había medido, ya las había abierto de la forma que yo quería. Mira, como que se respete ahí el tono rosadito, dejando esto en blanco. Creo que así se ve mucho mejor. Acá tengo una gaveta, que ya ustedes me la conocen, llena de todas mis cucharitas, del té y todo eso. Y a mí me encanta tener una cucharita afuera, porque ahí mismo mezclo. Voy a poner uno que me sobró acá. Bueno, y de las tacitas de café, voy a escoger esta tan bonita, para ponerla aquí accesible, pero me estoy tomando este cafecito, así que lo sigo dejando acá, en lo que me lo voy tomando, y sigo con ustedes. Aquí arriba yo tengo una barra bien grande, y quiero poner este sign que dice hello, con un corazón al final, le quiero poner acá, como para decorar cuando uno está de aquí para allá, y esta plantita para darle un toque como verde, a tanto rosado, porque también la primavera viene por ahí, se siente rico, y eso pues me gustaría, como que se vaya complementando, con todo lo que tenemos acá. Adicional, las manzanas, son una de las frutas favoritas de mi hijo, viven diario comiendo manzanas, así que les compré más, y se los pongo en este plato blanco, para que resalte así como lo verde, y se ven súper bonitas, y las voy a colocar en esta otra esquina, y se las coloco acá, para que se vean así como que bien bonitas, ese toquecito verde y natural, ya que son frutas naturales. Ustedes saben que yo utilizo esta madera, me ha funcionado tan espectacular, el haberla puesto acá, ya que mi cocina es pequeña, utilizamos muchísimo esto, te lo recomiendo, si tienes también un espacio un poco limitado, esto está genial, para cuando viene a la visita, para hacerles ángulos a los nenes, y todo eso. Entonces vamos a poner las toallitas, miren que bonitas las de este año, se las mostré a los que vieron el video de compra, tiene un tono simple por dentro, rosadito, y estos dos. Estos son los cucharones que he estado utilizando, me han encantado, he amado estos cucharones, y en este envase, que es como que rápido, saca rápido de utilizar, y todo eso. Pero adquirí estas dos paletitas, de cocinar, de hornear, bellísimas, en ese rosadito, y blanco, y que tiene así como unas chispas de color. Y voy a colocar esta casita, que tiene dulcecita dentro de esta, y tiene corazoncitos por los lados, y un corazoncito acá, voy a colocar acá. Pero miren lo que le compré a los neves, les compré cuatro donitas preciosas, que se parecen muchísimo, a las que compré, de cerámica, y se las voy a poner en un platito, porque es para que se las coman hoy, se las van a comer rapidito. Ay, huelen tan ricos, y quiero que tienen crema adentro. Entonces, en este platito tan bonito, se las voy a poner ahí, y se las voy a poner en esta parte de acá. Para esta esquinita de la barra, esta barra está en alta, y hay poco espacio en el pasillo, que yo no le pongo sillas, ni nada de eso, pero sí me gusta decorarle esta esquinita únicamente, y a las otras ponerle cariñito y cosita. Voy a colocar esta plataforma de altura, y la quiero colocar en la esquina. Entonces, voy a estar utilizando este jarrón tan bonito, con estas diferentes flores, que son de Michael, de hace muchísimos años las corté. y le voy a colocar esta casita tan bonita, que también es familia de aquella de Target, y la voy a colocar acá. Bueno, lo que quiero hacer de este lado es, ponerle en este envasecito, unas cuantas bolsitas de estas. Tengo mi set de plato de corazones, y lo tenía guardadito, lo saqué para que empecemos a utilizarlos a la hora de comer, y todo eso. Me encanta este set, te lo compré hace muchísimos años en Target, hace, wow, más de cinco años, creo, algo así, hace muchos años. So, lo dejé por acá, y les tengo servilletitas a los nenes, y también a la visita, y todo eso, en formesita de corazones. Y ahora que van a coger donas, estas servilletitas caen súper, súper bien. Voy a sacar unas cuantas, y ya esto se está viendo un poquito más romántico. Estos platos yo los amo, los adoro. Hay veces que termina San Valentín, y no los quiero guardar. Bueno, y hasta aquí llegó este video. Espero que te haya gustado todo lo que hicimos aquí, con mucho amor, con todo mi cariño que yo les dejo a ustedes, para que se entretengan, se inspiren, y también hagan como que su hogar, tengan toda esa belleza de cada temporada, no importa qué temporada sea, y tengan siempre, siempre una bendición venida de mí para ustedes, que sea de bendición el que estén aquí, el que se entretengan, si están pasando por algo difícil, no se preocupen, aquí siempre vamos a tener una sonrisa para ustedes, para que se olviden por un ratico de eso, y si te está yendo fabuloso, bienvenida también. Te quiero un montón, muchas gracias por verme, regalame un like, y te veo semanal, con videos aquí, en el canal. Bye, Bye.